El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos firmará un acuerdo para vender helicópteros y otros equipos estadounidenses por valor de 3.000 millones de dólares al ejército de la India. El anuncio se produjo cuando Trump habló en un mitin de bienvenida en la ciudad de Ahmedabad, donde una multitud de más de 100.000 personas se había reunido para escucharles a él y el primer ministro indio Narendra Modi. Antes de la visita, Trump había dicho que un nuevo acuerdo comercial importante entre los dos países no sería parte de este viaje, pero en su discurso prometió que los dos países harán uno de los mayores acuerdos comerciales y dijo ser optimista respecto a un posible acuerdo bueno, incluso excelente entre ambas partes. Él y Modi elogiaron la relación entre Estados Unidos e India, así como la relación personal entre ellos. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.